Lo que pasa es que lo que vamos seguido, por lo menos tuve la suerte de que me tocara relatar bastante la campaña de Godoy Cruz, nos dábamos cuenta que el equipo no jugaba bien, le ganó a Arsenal y todos se subieron al caballo el día que Godoy Cruz le gana a Arsenal, queda segundo en el campeonato, trae gimnasia y dijeron, este equipo puede ser el campeón. Me senté acá y me dijeron que era un mal agüero, que era un mofa, que le estaba tirando mal a un todo Godoy Cruz, que no sé. Yo no creo, Fernando Cristóbal. Vos decías que los dirigentes traían a los jugadores importantes, ahora decís que no. Yo no creo que se haga para salir campeón, pero podría haber terminado con una imagen más mejorada. Yo hay que traer jugadores de acuerdo a los jugadores. Les hago esta pregunta, muchachos, en líneas generales, la campaña de la dupla técnica, ¿fue buena o fue mala independientemente de haber salvado a Godoy Cruz? Fue muy buena, fue muy buena, fue buena, muy buena. ¿Y qué va a pasar con los argumentos que tenía allí? ¿Y qué va a pasar con la dupla? ¿Ya no está? No van a seguir, no, no van a seguir, no, pero porque... No lo han confirmado oficialmente todavía. No, no, no. No habría que esperar un poquito. Pero si ya está el técnico que los va a reemplazar, ya está. Godoy Cruz ya tiene técnico. Pará, pero no han elegido los jugadores al técnico de Godoy Cruz. Disculpá, yo pregunto, porque por ahí ustedes están más en la radio, yo por ahí no estoy tanto. ¿Es muy difícil que hablen los dirigentes de Godoy Cruz? Es muy difícil que un dirigente salga y le hable a la gente. Si no quiere hablar con los periodistas, que haga una conferencia de prensa con la red. Pero es que no hay necesidad de que hablen, Pato. ¿Cómo que no? Si ellos son los que nos tienen que contar. Primero, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo con este cuerpo técnico? No es necesario. ¿Y quién lo va a decir? Es una conclusión que tenés que sacar vos y es personal. Ah, nosotros lo decidimos nosotros. Es una conclusión personal. Bueno, entonces, hinchas de Godoy Cruz, lo que ustedes piensan está bien. Los técnicos no se han ido. Oficialmente nadie ha dicho que se hayan ido. Por lo tanto, no tienen que salir a desmentir absolutamente nada. Y por ende, tampoco tienen que decir... Yo tengo una información. Yo manejo una información que lo voy a contar acá en el piso con nuestro programa. La dupla técnica ya se despidió de los jugadores en teoría. Esto yo no lo puedo confirmar 100%. Ya se despidió, ya se saludó de la gente que trabaja en el predio. Y la comisión directiva ya inició conversaciones con el traductor, con Diego Flores. No es el técnico. No es el técnico que yo tengo. Pero, perdón. No, no, bueno, pará. Hasta que no hablen, entonces no vale. Por eso, les quiero... Esto es información. La comisión directiva quiere que vuelva Diego Flores a Godoy Cruz a dirigir. Y también se filtró una información y lo vamos a aprovechar porque lo tenemos aquí en el piso. A Lucas Marco Giuseppe le vamos a preguntar. Está acá. ¿Te habló la comisión directiva de Godoy Cruz, Lucas? No. No. ¿En ningún momento? En ningún momento. Yo tengo otra versión respecto a Lucas. ¿Me puedo preguntar? A ver. A mí me contaron después del partido con Independiente que, aunque Marco Giuseppe salga campeón con gimnasia, ojalá y se lo deseo. Ya nos metemos enseguida con gimnasia. Con gimnasia. Pero que tiene una oferta muy importante de México y sería México. Eso es lo que a mí me dijeron. Puedo estar equivocado o no, pero la información es información. Pero ves, como tenés al protagonista acá y habla y nos cuenta, nosotros no seguimos hablando porque sí. Por eso tienen que hablar los dirigentes. Por eso. Claramente no tengo ninguna de la información, no me han llamado, ni he hablado con los directivos, ni de Boy Cruz, ni de ninguna otra institución. Lo de México desconozco y sí tengo claro que estoy con la cabeza en estudiantes caseros en tratar de superar esta instancia y, por supuesto, hasta el último minuto que esté en gimnasia, desafiarnos para todo lo que esté al alcance deportivamente hablando. Bien, clarito. Ahí está. Luca, Marco, Giuseppe, cerrando esta duda, ¿qué se instaló? Está en las redes sociales. Algunos nos preguntaban también, hinchas sobre todo de Boy Cruz, de gimnasia.